de vuelta por acá unos meses perdido en la música pero hemos regresado ricardo gracias a las tres once cuatro nueve seis cero nueve ocho nueve este tema es un tema hermoso esta noche lo hemos conocido se titula let her go let her go el artista es passenger consúltenlo mírenlo nos vemos llamen a domicilio las clases con sus ¡Gracias! 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 311-496-098-9 Bye, bye